¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Fauto y Cotec día jueves, día de Oye mi Canto. Tenemos acá chicos y chicas que están preparadísimos para el día de hoy para deleitarnos con sus voces. Ahí mi corazón K-pop para todos mis K-pop lovers, besitos. Oye, quiero contarles que la temática del día de hoy no es fácil, pareciera que sí, pero no lo es, ya que el día de hoy les corresponderá cantar música ranchera. ¡Corridos! A lo más mexicano para que bailemos y también obviamente para que nos acerquemos un poco más a lo que es la diversión de la fiesta del fin de año. Y a propósito, quiero contarles que el día, bueno mañana, tenemos acá la elección de Rey y Reina Huachaca. Siete parejas en competencia que van a presentar un show lo más huachaca posible, me imagino, para que ustedes vengan a deleitarse. Ya saben que las entradas de preventa la pueden adquirir vía Pass Line de viércoles a domingo. El día sábado es Nochebuena, Navidad ya el día. El sábado ustedes vengan, dan los abrazos, abren los regalitos en la casa y se vienen rápidamente porque a la una de la madrugada se abren las puertas para que disfrutemos de Navidad Preventa. Tenemos también obviamente en vía Pass Line. Van a disfrutar. Mira, voy a ver si mañana tengo tiempo y voy a hacer colemono. Y les voy a traer colemono ese día. No sé si tenga tiempo porque igual estoy bordando un vestido, pero no sé. Voy a ver. Si me da tiempo, también te dejé en el horno unos panes de Pascua. También les voy a traer pan de Pascua. Así que no se lo pierdan la Navidad y el día domingo tenemos, obviamente, Fiesta en América con la animación de Jade Mevará como cada día domingo y los participantes de diferentes nacionalidades latinoamericanas presentan sus distintos talentos acá en este escenario. Así que no se lo pueden perder y no se olviden que hasta la una en la votación, en Ellos, en Oye Mi Canto y también junto a Jade los días domingos en Fiesta en América. Y los votos de hoy aquí están. Me encanta ver tanto sombrero mexicano. Me gusta. Yo creo que en mi vida pasada yo fui Thalía. Puede ser que por eso tengo como... O la mamá de Thalía, no sé. Algo. Pero antes, obviamente, de mencionarles, tenemos que presentar a quienes serán como cada día jueves nuestros jueces, nuestros jueces estables. Vamos a iniciar la presentación con él. Lo podemos encontrar cada día sábado en el karaoke, los miércoles en ello y siempre acá, obviamente, ahí entregando la pichita también y haciéndose la bonita también con mucha gente que entra ahí a la puerta. Un gran aplauso para Michelle. Ella espectacular, una de las mejores voces, sin lugar a dudas, del mundo del transformismo. También productora musical y también en grandes musicales y doblaje de voces. La hemos visto en algún... Ustedes no han visto, yo he visto películas coreanas porque yo soy muy coreano y K-pop, obvio. Y ella dobla algunas voces también así en coreano. Ay, bueno, vaya. Pero las dobla en español, obvio. Saludemos con un gran aplauso a Laura Baird. Oye mi canto. Oye mi canto. Oye mi canto. A propósito de Thalía, él bailó con Thalía. Bailó con Patricia Manterola. Bailó también con la gran Martica. Coreógrafo, bailarín de gran trayectoria. También estuvo de jurado en uno de los bailando. Porque para él y solo para él son sus opiniones y las quedará esta noche. Y él es Tatán. Oye mi canto. Oye mi canto. Hoy día estoy, mira, cada vez que me digo algo estoy dispersa, me acuerdo de algo. Tatán. Les voy a contar que él es coreógrafo no solo de estas grandes artistas, sino que también coreógrafo de Miss Fauto 2023. Ha coreografiado a nuestras 18 candidatas. Un opening maravilloso. Y también algunos de los espectáculos que veremos la noche del miércoles 28. O sea, el otro miércoles ya es Miss Fauto 2023 en Matucana 100. Las entradas pueden adquirirlas directamente. Acá en la subida de la escalera del segundo nivel. Tenemos un QR. Ustedes lo escanean. Los va a dirigir directamente a Ticket Plus. Y ahí pueden adquirir su entrada para Miss Fauto 2023. O también en nuestras redes sociales está el link directo. Y vamos. ¿Estamos preparados o no? Le voy a decir que el día de hoy va a ser terrible. Quiero al jurado implacable. Los tengo una semana sin comer. Hoy día le di ajica chocabra de desayuno. Para que se pongan bravo. Como a los perros le dan ajica chocabra. Pero mi abuela me contaba. Vamos. El día de hoy. Arancho. Los. Y las. Venos votados. Invito a subir. Agustina Germánota. Puede ir a camarines a prepararse. También deberá presentar sus shows de rancheras esta noche. Antonio Alaniz. Antonio Alaniz. Quierrá cantar. ¿No querrá cantar? ¿No querrá cantar? Reiter. Reiter. También va a acompañarles y presentar su show esta noche. A ver si enciende los ánimos. Si nos lleva a las fiestas de fin de año también. Que bailamos cumbres rancheras de todo. Tronis. Un voto. Hace la diferencia. Sube también esta noche a presentar su show de música ranchera. ¿Qué van a bajar? A ver si enciende los ánimos. A ver si enciende los ánimos. ¿Qué van a bajar? ¿Qué van a bajar? Perdón, escucho nada Yo escucho ¿Escucho fantasmas o no? Ay, tengo que bailar ahora Ya Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Señor director, ¿estamos o qué? Estamos, ok, perfecto Entonces ahora, nuestro jurado Recuerden, cada uno de ustedes tendrá que dar una nota De uno a diez Con decimales Y además, al jurado que le pregunte Su opinión o Que tenga que darle un film con nuestros participantes Será la nota incógnita Así que iniciamos esta noche De rancheras en Oye mi Canto En Fausto Discotel Oye mi Canto Oye mi Canto Oye mi Canto Pero Perú ya no Oye mi Canto Oye mi Canto Creor y la voz pero sin condiciones Oye mi Canto Tiene que ayudarnos sin tener otras razones Oye mi Canto Los celos y el odio son ya tradiciones Oye mi Canto Hay que dejarla saldrando buscar explicaciones Oye mi Canto 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 Perdón, perdón A ver, ahí sí Vamos a partir con la segunda concursante Porque la música de él no está todavía Claramente no la mandó cuando tenía que mandarle Perfecto Agustines Por favor acompáñenos ahí Vamos entonces con nuestro segundo participante Y él es Antonio Alaris Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al patio Y en esa tumba falsa Donde grave tu nombre Aún le llevan flores A la que nos dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva A la que se murió Ay, 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 corazoncito De mi vida ¡Uh! Es el enemigo Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos Toditos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva A la que se murió Muy bien, Antonio Ahí ya está encendiendo El ánimo del público Y vamos con él La nota de Laura Per Muy buenas noches Un 8.3 8 De 1.10 Tú dijiste de 1.10 Por eso Pongamos de 1.10 Que más alto el rango También podemos Vamos con la nota de mi Mi nota es un 7.3 7.3 Y vamos con el comentario Sin decir la nota De tal Hola, muy buenas noches Antonio Buenas noches a todo el público De Fausto Me pasa una cosa La canción Era como bien planita Le falta como el clima De la canción Le falta el clima De redondear De la vocal Perdón Que el público Guarda silencio Después de salud En ahí Falta de la voz Perdón Falta de la voz De hecho Cuando iba a llegar A que me redondear Malas o las alas Vocales Los flip bien Bastante bien Los flip La intercepción Entre una frase Y la otra Bastante bien Mi nota es un 5.7 Y la secreta Su nota Lo tenía que decirla Pero bueno Muchas gracias Bueno Antonio Puede bajar ahí Con sus compañeros Y compañeras Y vamos a continuar Y presentamos En segundo lugar En esta instancia A Reiter ¿Qué te pasa Chiquillos ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan En mi casa ¿Qué te pasa? Y hasta ahora Lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Y él ya no estuvo presente El de la mochila azul El de ojitos dormilones Te dejó gran inquietud Bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto por nada No puedo leer ni escribir Me hace falta Su mirada De recuerdo Me quedan sus colores Dos hojas de un cuaderno Dice amor entre borrones Yo quisiera mirar en su cupitre Y aunque si es que él ya no vuelve En mi salón Será muy triste El de la mochila azul El de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Oye mi canto Venga, venga Reinders Para acá Y vamos con la nota Inmediatamente de Tatá Solo la nota 4.8 4.8 Vamos con la nota de Mitchell Mi nota para Morín, disculpa La nota es del 1 al 10, ¿no? Sí Mi nota para ti Esos 9.5 9.5 Y vamos con el comentario Sin decir la nota De Laura Ver Hay problema de respiración Hay problema de afinación Y problema de conexión Con el público Cántanos a nosotros Que estamos aquí abajo No solo para ti Pero fue una muy buena presentación Te felicito Muchas gracias Laura Muchas gracias Reinders Puede ir con sus compañeros Y compañeras Y vamos a continuar Con nuestros cantantes De Ranchera Esta noche Y es el turno De presentarse De Dronic ¿Sabéis que no es el tema señor DJ? Oye mi canto Oye mi canto Vamos a esperar el tema Estamos Perfecto Vamos ahora sí Con Dronic Voy a cantarles Es un corrido Muy inventado Lo que ha pasado Allá en la hacienda De La Flor La triste historia De un ranchero enamorado Que fue borracho Parradero Y jugador Juan se llamaba Y lo apodaban Charrasqueado Era valiente Y arriesgado Y arriesgado En el amor A las mujeres Más bonitas Se llevaban En esos campos No quedaba Ni una flor Un día domingo Que se andaba Emborrachando A la cantina Le corrieron De avisar Cuídate Juan Que ya por ahí Te andan buscando Son muchos hombres No te vayan a matar No tuvo tiempo De montar En su caballo Pistola en mano Y se le echaron De a montón Estoy borracho Les gritaba Y soy buen gallo Cuando una bala Atravesó Su corazón Aquí terminó De cantar Este corrido De Juan ranchero Charrasqueado Y burlado Que se creía De las mujeres Consentido Que fue borracho Parrandero Y jugador Oye mi canto Muy bien Tronic Vamos a ver ahí Los comentarios Entonces de Mitchell Con la nota incógnita Muy buenas noches Tronic Oye primero que todo Felicitarte por tu Outfit Te ves espectacular Muy lindo Que también se agradece A todos los participantes Que vienen impecables Tronic Te dio un poquito nervioso No sé si por el estilo Por la canción Quizás Pero Los nervios se notaron Un poquito Me gustó mucho La presentación Tu voz estaba impecable Con algunos detalles Pero Creo que esta vez Por mi parte Pasarán por alto Porque me gustó Bastante tu presentación Mi nota es incógnita Gracias Vamos con la nota De Laura B Un 7.9 7.9 Vamos con la nota De Satán Un 4.5 4.5 Puede ir ahí Tronic Junto a sus compañeros Y compañeras Y a continuación Se presenta Analia Castiblanco Se me destroza el corazón En mil pedazos Me siento Me siento sola Como la pluma En el aire De que me cede ya la vida En este mundo Si ya no tengo Las caricias De mi madre Cuando yo andaba Disfrutando De placeres Jamás pensaba Que una madre Es lo primero Porque Diosito Me quitó A mi pobre madre Sé que una madre No se compra Con dinero Yo no cambiaba Ni por mil Puñados De oro Las bendiciones Ni el cariño De mi madre De sangre Viva Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque ya la lloro Tarde No hay tesoro Más valioso En este mundo Como una madre Que nos dio Que nos dio El ser Y la vida Ella te entrega Su cariño Hasta que muere Se llora tarde Cuando ya se ve Perdida Yo no cambiaba Ni por mil Puñados De oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre De sangre Viva Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque ya la lloro Tarde Oye mi canto Aplausos para Analia También Y vamos rápidamente Con la nota De nuestro jurado Nietzsche Mi nota para Analia Es un 7.0 La nota de Laura B Ay que difícil Un 7.8 7.8 Y el comentario Sin decir la nota De esta tarde Hola Analia Muy buenas noches Te quiero felicitar Porque las deficiencias Porque no las disfrazaste Con actitud Eso vale Si cuando uno tiene algo difícil Tiene que disfrazarlo Con otra cosa Eso es un punto a favor Hay que modular Un poquito más Las palabras Si Que se entienda un poco A mover la boca Como le decían Las candidatas Con un lápiz en la boca Aprender a hablar Y nota de 5 Muchas gracias Analia Y vamos a Que ver Estamos ahí Señor director No Si Morín Está Perfecto Estamos entonces Que suban Sobre el escenario Quienes participaron Incluyendo La señorita Agustina Germánota Que es su audio Llegó tarde Y no va a poder Interpretar el tema Esta noche Pero igualmente Te va a tener que pasar Directamente a la zona De eliminación Y tengo 4 participantes Y de ustedes 4 Se va a rescatar Se va a rescatar A los dos Con mayor promedio Del jurado Sí Señor director Las personas Con mayor promedio Fueron El señor Antonio Aranís Con un 7.1 Antonio Puede pasar Con su compañero Si compañera Sigue una semana más Y el señor Reinder También con un 7.1 Y Reinder También Me quedan Dos participantes Sobre el escenario Pero igualmente Tenemos que rescatar ¿Y quién Toma esa decisión? Ustedes El público Con sus votos Él O la más votada Por el público En puerta No se olviden Que los miércoles En ello Los jueves En hoy en mi campo Los días domingo En fiesta en América Hasta la una de la madrugada Puede votar Por su artista Favorito O favorita Nuevamente Por un voto De diferencia Sigue competencia Analía Castiblanco Ustedes Siguen siendo Quienes Deciden Esta noche Dronik Por favor En este sector Si me acompañas Agustina El público Decide En esta instancia Igualmente Con sus aplausos Sabremos Quien sigue En competencia Aplausos Para Agustina Germanota Aplausos Para Tronik Señor director Si Los aplausos Están Levemente parecidos Pero no voy A dejar A una persona Que no hace Su trabajo El rescandado Es Tronik Tronik Sigue en competencia Una semana más La he eliminado De esta semana Agustina Algunas palabras Muchas gracias A todos Por la oportunidad La verdad Que ha sido Bien difícil Este camino Pero He tratado De darlo Todo de mí Quizá hoy día No se notó O las cosas Dieron un vuelco Que Estuve esperando Nada más A agradecer A Morina A toda la producción De Fausto Por invitarme A este Rarity De canto Que Gracias Muchas gracias Para hacer Este sueño De todos Los que son Cantantes Transformistas Cantantes Estar arriba de escenario Cantando Junto a ustedes Muchas gracias Muchas gracias Agustina Muchas gracias A todos los participantes Y también A nuestro jurado Laura Muchas gracias Por acompañarnos A nuestro director Artístico Alvarito A Cristian Alejandro De Canal Fema A todo nuestro Personal operativo Y no se olvide También obviamente Saludar a nuestro DJ Un beso grande Para Roger DJ que está ahí La música Y nos hará Bailar esta noche Y no se olviden Que este fin de semana Es navidad Y también están A la venta Ya las entradas Preventa especial La primera preventa Para la gran noche De Año Nuevo En Pautodiscotec Yo me despido de ustedes Con un beso Y un abrazo Mi nombre Morín Junto Chao Buenas noches